¡Vamos con información de último minuto! Les contamos que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio por concluida la designación de Jaime Javier Villanueva Barreto en el cargo de confianza de gerente central del despacho de la Fiscalía. Villanueva, quien ocupaba dicho cargo desde enero de este año, además fue uno de los asesores principales de Benavides e integró el equipo de transferencia de la gestión actual de la fiscal. Su salida coincide con la de Marita Barreto como fiscal superior provisional Lima Centro y como coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Villanueva Barreto estuvo ligada a la gestión del exmandatario Pedro Castillo en el Ministerio de la Mujer y Ministerio de Justicia. Bueno, ¿qué se puede decir de Jaime Villanueva? Según se advierte, esta persona, muy cercana a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaría integrando una red criminal que presuntamente estaría liderada, y presuntamente se advierte, por la fiscal Patricia Benavides, cuando se sostiene que este señor habría asistido al Parlamento Nacional para poder contactar con congresistas de la República para poder favorecer la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, esto ocurrió hace unas horas, así que vamos a ir con Américo Guamán, que se encuentra en los exteriores de la Fiscalía de la Nación para que nos dé mayores detalles. Adelante, Américo, buenos días. Buenos días, Omar, María Fernanda, así es. Nos encontramos a la espalda de la sede del Ministerio Público, en donde en estos momentos un equipo de fiscales se está allanando las oficinas del asesor de la Fiscal de la Nación, oficina de los asesores de la Fiscal de la Nación. Según ha trascendido, también habría ya un detenido. Esto no habría sido aquí en la sede del Ministerio Público, sino en una clínica local. Indicar también que el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y la DIBIAC son quienes están en estos momentos al interior de las oficinas de los asesores de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, según información preliminar, se ha conocido que se habría retirado de su despacho a las 3 y 40 de la mañana de esta madrugada, pero sin antes haber dejado firmada una resolución que cesaba del cargo a la coordinadora Marita Barreto, la fiscal Marita Barreto. Según también ha trascendido, hasta el momento es una noticia en desarrollo, que estas diligencias se estarían realizando en el marco de una investigación que se ha iniciado contra la Fiscal de la Nación por presuntamente liderar una red criminal, justamente como lo había señalado, liderada por la Fiscal de la Nación, según la información preliminar que se tiene hasta estos momentos. Como señalamos, la información todavía está en desarrollo, hay poca información y mucha reserva del caso. En estos momentos incluso no hay muchos vehículos vehículos del Ministerio Público, ni la Policía Nacional, ni en la fachada principal de la Fiscalía de la Nación, lo que sí hay mucha expectativa de la prensa, que se encuentra en estos momentos en este lugar. Hemos pasado por la zona de la cochera del Ministerio Público, está abierta y entendemos que todos los vehículos de los fiscales que están interviniendo han ingresado y se encuentran al interior de la sede del Ministerio Público. Es la información que tenemos para brindarlos hasta estos momentos en donde se entiende que continúa desarrollándose la diligencia al interior del despacho de los asesores de la Fiscal de la Nación. Con esta información retornamos a estudios. Correcto, Américo, es una noticia en desarrollo, hay mucha expectativa también por parte de los medios de comunicación en los exteriores del Ministerio Público. De ser necesario, más adelante vamos a regresar contigo para que nos amplíes el panorama. En tanto, también les contamos que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio por concluido el nombramiento de la abogada Marita Sonia Barreto Rivera como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro y su designación como coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Según una resolución de la Fiscalía, en su lugar se nombra al abogado Miguel Culla Berrocal. Además, Barreto Rivera fue designada como fiscal provincial titular penal supraprovincial de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro, en el despacho de la primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en derechos humanos e interculturalidad. Bueno, ¿qué tenía su cargo Marita Barreto? Un caso no menos importante, las investigaciones al expresidente Pedro Castillo, su entorno y también el tema de Sada Goray y su entorno. Amén.